pues seguimos avanzando en la historia de get even que más le deparará a cool black ramsay howard grace no puedo decir nada si os gusta el vídeo de darle un like y suscribiros un mensajito siempre viene bien y nada si me queréis ver en directo en twitch podéis hacerlo así que nada dentro vídeo hasta luego y gracias tenemos no puedo pasar por aquí no ahora falta a ver este va a venir por mí no este va a venir a por mí este va a venir a por mí no hay tomaditas es tiene que estar a ver claro vale el ritmo el ritmo el ritmo mi música lo que harán hacer la fiesta la fiesta no 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 nada es es que prefería no matarlo pero no recordaba nada de él Para abajo ¿Seguimos bajando o estamos por aquí? Vale, lunes, ¿esto qué es? Citas con los pacientes Ese no lo conocemos Viernes, no, señoras marionetas, que es el que estaba arriba John Wohan y Albert Hall Más munición, me dejan aquí la munición Y lleva una bala en la cabeza ¿Quién? ¿Yo llevo una bala en la cabeza? ¿Cómo? No sabía que eras un tío ¿Un tío? ¿Cómo lo harías? ¿Por qué tomas algo que no es tuyo? ¿Por qué sabotaje? ¿Por qué steal? ¿Teléfono? Hey, honey, it's me Pick up if you're there Okay, well, bad news, I'm afraid The catroes have cancelled on us So they were double booked for the Saturday So we're gonna have to find someone else You and you getting married would be so much work Anyway, see you later, love you Pues nada, se van a casar Noventa y dos Y me voy a caer No me parece nada No pueden tener hijos Y es la una y cinco No, las doce y cinco Miro que de la noche ¿Sin pelo? ¿Un cáncer? Bueno, ahora lo vamos a ver My darling husband I know this won't be the life we imagined anymore But I'll be free to focus on my art And you, well, you'll change the world Like you always dreamed you would And no matter what happens We will always have each other All my love Now and always Lenore Sentí de pelo Cuando estuvo hago una enfermedad No hay un problema Eh, eh, eh Eh Tuve que eres niño o niña O sea que sí que se quedaba Es que las historias al final acaban bien, señores Al final acaban bien las historias ¿Ves? Al final tuvieron un gatito Un gatito Tupígate A ver cuando llega la desgracia Era positivo Era positivo coronavirus No But that can't be right It can't be That means It means we're not just a couple anymore It means We're a family Why show me this? Is this how you justify everything? A ver What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black Just a quirk of the technology So they were my memories What's going on? It's none of your concern, Mr. Black It is irrelevant to your treatment Now Let's proceed 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 Stephen Goat David El 98 El 482 A ver Perrito Y el 4 482 Bueno No sé si tendrá algo que ver Pero bueno, ya lo veremos Eh, tengo algo por aquí, eh Tengo algo por aquí Eh, es que Tengo que apuntar Muy bien DNA found Female 18 to 22 years of age Let me give you an example How old are you? 25 Let's imagine Tonight You're walking home after work You see a horse In the middle of the street And you're scared Double You start uncontrollably panicking Your heart is pounding Your hands get sweaty You don't understand what's happening to you And you're an adult, for Christ's sake You shouldn't be scared of a horse Now, you've no way of knowing What the root of this phobia is But my therapy will make everything clear for you In an hour, maybe less Perhaps when you were two or three years old Your brother snuck into your room one night You're wearing a horse mask on his head Perhaps he just Eh, stood there staring Watching Breathing Waiting You woke up and you were terrified I call it TRT Toy regression Terapia regression con juguetes Give patience toys or mementos from their childhood And the psychoanalytic magic works miracles No viene ni un caballo, ¿verdad? Patitos Tampoco lo indica Vamos viendo Party Party The party The party The party Party The party 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 Muchos de los pacientes de Litur se aseguran que han visto al señor de las marionetas Se rumorea que ha estado vagando por el psiquiátrico durante 10 décadas Controlando todo esto de alguna forma Guiándonos por el camino que debemos seguir Yo nunca lo he visto Temos día en que finalmente lo haga Venga ¿Qué me quieres enseñar? ¿Aquí? ¿Algo? Un poco de palo, eh Hay veces que no lo hace Me da un poco de miedo ir ahí ¿Y tú? ¿Te duele la cabecita? Hostia, que por aquí no debería poder entrar Sin embargo, está abierto Hostia Hostia, que por aquí no debería estar Porque yo seguro que no estaba en control Me sentí como mierda No fue mi decisión de ir ahí y empezar a disparar a esas personas Estoy sorprendido, que es la única cosa que se pierde de esas grabaciones de CCTV Los cerros negros que vienen de mis manos y los pies Y el shadow que se muestra sobre esos malos Hostia, que por aquí no debería estar en control de esos malos Hostia Hostia ¡He's here! ¡Oh, cojones! ¡Oh, cojones! Hostia 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 Esto no ha pegado Hostia Hay una opción de pegar patada No te he asustado No te he asustado Ja, 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 ja Es que no para de sonar esto No sé si lo estáis escuchando igual que yo Pero Sí, porque está altito también, sí Debería estar escuchando El señor de las marionetas no es el hombre que vemos en las pantallas Ni tampoco el doctor Benway Que dirigió el psiquiátrico Littles Hasta que lo cerraron oficialmente Algunos dicen que no hay ningún señor y que todos estamos destinados a caer en la oscuridad Hagamos lo que hagamos Es posible que tengamos hilos de marionetas en las manos Pero que nadie los maneje Ahí está Ahora pasamos Hostia Hostia La virgen y el cordero Hostia No te he asustado No te he asustado No te he asustado No te he asustado En una escala de 1 a 10 Te he asustado Te he asustado Me asustado Me asustado Hostia Hemos hecho para salvar tu vida Esa tierra Voy a acabar Te he asustado Te he asustado Te he asustado Te he asustado ¿Cómo? No te he asustado Pero Tiene brazos caros Tiene brazos caros Hostia se ha abierto Hostia se ha abierto Vale R, B, no D, K Es de K Edward Wales Robert Collins William Benway Hemos balas Listo para disparar Que logros ese He cogido las balas La de la fama Y mérito Que logros mi pacientes Me mejor Nada más Y hay una cosa Que no entiendo ¿Por qué los medios Están critican Mis métodos? ¿Cómo se puede? ¿Qué es mis resultados? ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No pueden perder Todas las personas Todas las personas Acclestadas hay uno tirado, vamos a pasar por aquí, bueno aquí va a pasar algo, pero ostia, váyatelo ¿Tú vas a ver quién es o no hace falta? Y aparte voy a traducirla, sabemos si para arriba o para abajo Vamos para abajo, aparte me estoy mirando, no es poca cosa que no voy a poder hacer aquí mucho más, vale, vale, me va a tocar, a ver, aquí me marcaba algo aquí me marcaba algo, igual, y voy a hacer entrar un puntito está cerrado al otro lado, vale ¿Tú, mi salvador? dije que no te olvidas dejarme ir, esto es mi arte, todos mis hermanos sacrificios a la Puppet Master te mataste a todas esas personas, ¿por qué? no, no puedes matarte lo que no vive, ellos están libres y tú vas a acompañarlos pronto hombre pues no o sea, me arrepiento de haberlo liberado no tenía que haberlo liberado antes, esto entonces pues no habría ocurrido claro, es que, ¿qué hago? es que si libero a este, es que la liamos no debería tocar todos los botones, ¿sabes? ¿a quién ha matado? a ver, es que ahora me arrepiento de verlo todo el rey de la torre de sillas de ruedas, toma, maestro Berry ha perdido la cabeza del todo, si no te alejar de él, dice que te sacan los ojos y se los comerá o sea, lo hizo uno, me recuerdo mal vale, entiendo entonces que de Scott Hopkins a John Lither huete de Ramsey hemos probado el prototipo de Ramsey y sigue sin ser nada parecido al próximo sitazo que todos estamos esperando 5 de los 6 evoluciones se quejaron de fuerte molestar a consecuencia de la realidad virtual generalmente dolores de cabeza o náuseas además, la denominada visualización del recuerdo presenta algunos fallos graves los evaluadores dijeron que, en el mejor de los casos, los mundos de sus recuerdos estaban fracturados y en general describieron la experiencia como confusa creo que alguien debería hablar de esto directamente con Ramsey nuestra idea era empezar a vender este chisme dentro de un año, no dentro de una puta década ¿podrías aconsejarme, Scott? vale, creo que no puedo entrar, ¿no? vale vale sigues cerrado vale, imagino que nadie le va a abrir ¿esto que es? este es el país de Redmond si tú quieres saber si existe vida después de la muerte entra y descubrelo por ti mismo o paga una demasiado tarde para eso mierda no sé si si está vivo, ¿no? Robert Ramsey es un genio o un charlatán el jefe del departamento de ciencia y tecnología de la empresa Future Defense Group Robert Ramsey está reconocido como uno de los innovadores más importantes del mundo de la tecnología sin embargo, para sus detractores, Ramsey no es más que un charlatán al que se le ha acusado con frecuencia de haber robado ideas a sus compañeros a menos conocidos a menos conocidos hemos hablado con el anterior director de ADS que afirma que uno de los subproyectos más exitosos de Ramsey está basado en un robo vale, entonces este ha sido el que nos ha hecho robarlo el Ramsey, Robert Ramsey y Maestro Perry El agitador El agitador, noviembre de 2009 Las grandes farmacéuticas contraatacan ¿No se arruinarán la vida en los robots? ¿Está condenado el futuro de las armas? Un técnico que trabajaba para ADS nos cuenta los secretos Sobre el escándalo que llevó a uno de los contratistas De defensa más importante del país A una serie de despidos masivos Este aún me cuesta que es el F1 No me acuerdo de ella Vale No sé si debería haberlo Haberlo liberado La cosa es que ya no puedo Pero bueno Entiendo que Estar aquí igual Me queda hacer un poco de pupa ¿Hacia dónde tenemos que ir? Para allá Imagino Hacia el final Cerrado Pruebas No me jodas Tío Ahora ya no puedo tirar para atrás Centremos Primero leemos todo esto Interrobatorio La muerte de Jasper Prado Sigue sin tener explicación Chadwick está seguro De que se trata de un crimen Relacionado con el narcotráfico He interrogado a Jared Porter Y Ethan Hamilton Chadwick Habló con John Lyndon Y con Albert Hall Madre mía Pero no parece que estemos avanzando nada En el móvil de Prado Va a aparecer más nombres Pero el tío Era un camillo Y parece que la mayoría de sus amigos Eran solo clientes Bart Fade ¿Pero qué tiene que ver esto con la policía? Es que yo de verdad Nombre del informador Shane Carrot Domicilio del informador Brooke A ver Incidente Incidente colisión En la vía pública Estoy con La boca Con la boca Desde el incidente El lunes 20 de junio A las 4.26 de la mañana La policía de Vintrell Recibió una llamada Que informaba De un accidente de tráfico De la ruta 10 de Pike Hill Cuando llegamos Localizamos un vehículo En el bosque cercano Medias adoptadas El coche chocó contra el árbol Y estaba en llamas Cuando llegamos al lugar De los hechos Por lo que usamos un extintor Y conseguimos apagar el fuego En poco tiempo En la instrucción preliminar Descubrimos que el accidente Se había producido probablemente Por un exceso de velocidad No había pasajeros dentro del coche En la investigación Ulterior Encontramos restos de sangre En el bosque Pero no hallamos ningún cuerpo En el área circundante Es posible que el conductor Siga vivo Si situación actual Sigue siendo desconocida Vale, vamos a ver 20 de junio de 2015 Vale Deico, tal, 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 tal Informador Vale Siente Por si lo hicieron El almacén abandonado Detalles del incidente El día 20 de junio Poco antes de las 2 Recibimos una llamada Que informaba Sobre el hallazgo Del cadáver de un hombre En un almacén vacío Cerca de la ruta 10 Los enviados al lugar De los hechos Confirmaron que había una víctima Que murió De un disparo en la cabeza No se encontraron documentos En el cuerpo de la víctima Así que necesitaremos A los forenses Para su identificación La autopsia Está prevista para el viernes Medias adoptadas En el lugar de los hechos Los agentes Recuperaron unos casquetes De bala que se corresponden Con un arma Una pistola con silenciador Que también se encontró allí A unos 3 metros Del cuerpo de la víctima El arma Ha sido identificada Como una pistola Semiautomática Fabricada por ADS Vale Escucha Creo que alguien Ha sido muerto Aquí en el barrio Debería enviar Alguien Debería enviar Estoy un par de la calle De la pique Hiel Turning Off Park Street Estuve en una rueda Y estuve aquí Por un momento Estoy mirando En el mismo momento Él está Lying face No No Él está Definitivamente Toda Hay mucha La sangre Es Jacob Jacob Singer Madre mía Fotos ¿Qué quiere que haga? Bueno El activador de Pandora Es que sí Es un sitio Todo el rato Igual Sí Marco Esto Objetivo No Agresión Colecciones corporales De Hart Homicidio En base a la comisaría Entiendo que A quien se asignó Cada uno Posición de Rebajar A diversión sexual A una mujer Conducción de Veraria En criminología En 1994 Universidad de San Francisco Empezó a trabajar En el departamento De policía de Severs En 1995 Yo tuve la condecoración A la gente más valiente En 2009 Es un crack Chalwick Y Ya sabemos quién es Detective Y ahora el otro Amigo ¿Qué pasa con este? Faltaba esto Detective Detective Héctor Charwick Graduado en criminología En 1996 Un año más tarde Empezó a trabajar En la policía De Edsburg Barbour En 1997 Entró en el departamento De policía De Severs En 1999 Y en 2002 Fue ascendido A detective Subpuesto actual Cuerpo encontrado Hallar un cadáver En un almacén El cuerpo de un individuo De 40 años Fue encontrado El pasado lunes En un almacén Abandonado Cerca de la ruta 10 El inspector jefe Edwin Hacks Declaró Parece que a la víctima Le dispararon A corta distancia Pero seguimos sin saber Cuánto tiempo Llevaba ahí Antes de que lo encontráramos La autopsia Está prevista Para el viernes Pero es muy probable Que se trate De un caso De asesinato Todavía no se ha renunciado Nada acerca De la víctima ¿Y qué quieren más que haga? De la víctima De la víctima De la víctima De la víctima